Los malos resultados del equipo femenino de fútbol ya pasan factura en la tabla general. Tras la derrota del viernes anterior ante Moravia, las generaleñas ocupan ahora el último lugar del torneo. La más reciente derrota se la propinó Moravia con un contundente marcador de 5 a 1, dejando a las moravianas líderes del certamen y a las generaleñas en el fondo. Gracias a Dios, darle la honra y la gloria a él. Gracias por el triunfo y venimos por el gane y así fue. ¿Qué aprovecharon de operación? ¿Dónde estuvieron esas debilidades según tu criterio? La velocidad de nuestra compañera, las bandas. Hubo mucha profundidad y ahí fue donde pudimos sacar el resultado. La verdad es que estamos contentas, motivadas, veníamos de perder también con un gran rival y bueno, había que sacar la cara. También venir acá no es nada fácil, el clima, la cancha, inclusive la afición, que siempre que hemos venido las han estado apoyando y eso es bueno. Y es algo que también juega a favor de ellos y claramente en contra de nosotros y eso es lo que también venimos a ahogar. Yo creo que un poco radica en que nosotros tenemos jugadores de experiencia como Carla Villalobos, como María Fernanda, jugadores de selección y yo creo que esas fueron las que marcaron hoy la diferencia. Nosotros tenemos seis jugadoras lesionadas en este momento y la verdad que nos ha costado un poco en los últimos partidos conformar el once, pero bueno, yo creo que con voluntad hoy y con esfuerzo el equipo logró sacar este partido que es importante para mantenernos en la primera posición. Me gustó el equipo de Pérez de León, equipo aguerrido, equipo que no se dio por vencido durante todo el partido y creo que algo muy bonito que se dio de acá es el apoyo que tuvo el equipo de Pérez de León por parte de la afición. En el equipo del Sur salieron satisfechas con el rendimiento, aunque no así con el resultado. No, no, creo que falta más actitud, digamos, le tratamos de poner y todo, pero hoy no, todo pasa a seguir mejorando nada más. ¿Qué se dice dentro del grupo? ¿Cómo sienten este ambiente ahorita? Ya casi concluyendo la primera vuelta y estando en el sopa. No, no, todo está normal, digamos, nada más seguir, como reitero, seguir mejorando y tratar de, de los otros partidos que van también en la misma cantidad de puntos, tratar de, de subir el nivel. Y que hicimos un buen trabajo porque el peso es, es Moravia, es el mejor equipo que tenemos ahorita, en las tablas, o sea, y jugamos lo mejor que pudiéramos dar cada jugadora. ¿Lo que viene ahora para el equipo dentro de este cierre de la, de la, de la primera vuelta? Y entrenar fuerte para ver si sacamos el triunfo allá en Cartago. Por su parte, en el cuerpo técnico reconocen que están en la búsqueda del once ideal para encarar los juegos que restan de esta primera vuelta y así intentar salir del sótano. Muy, muy, muy complicado, bueno, hoy era contra Moravia, un equipo muy fuerte, sabemos que es de arriba, equipo que anda bien, tiene seleccionadas, pero, sin embargo, hicimos un buen trabajo en el primer tiempo, creo que, que el equipo, la idea es formar ese once que yo siempre he dicho, que estamos trabajando para, para tratar de, de conformar a esas once muchachas que, que, que nos van a llevar a, a los triunfos y, 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 y lo hemos, lo hemos venido viendo ya en, en ráfagas, pero, sí, es todo es trabajo, no es ley, yo pienso que el fútbol es mucho trabajo, ahorita, bueno, fue un marcador un poco avultado al final, pero el primer tiempo fue un dos a uno, que creo que, que es con lo que yo muevo el contento y, y la idea es, este, bueno, prepararnos para el partido en Cartago, que es, que es una final de la entada, ¿verdad? Las generaleñas son últimas del torneo con un punto, tres menos que Heredia y también Cartago.